Diego, tenemos 10 minutos. ¿Vamos a echar un FIFA? Vamos, te voy a ganar. Venga, vamos. Dale costa. ¡Mmm! ¡No! 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 ¡Si hubiese partido a la otra mano! Si hubiese a empezar el partido al minuto 30, a la cosa iba a hacer otra. Vámonos. ¿Qué pasa? ¡Flera! 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 ¡Estoy un viciado! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos chicos, que hay un segundo partido en vestuario! ¡Mambo equipo campeón! ¡Sí, claro! Pues aquí estamos con jodre, la cosa está complicada porque en los primeros partidos yo no he estado muy bien. Pero tenemos la esperanza porque somos la letra. Me da la bota, Rodri. ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va esa fallina! Pero vamos, vamos, que ahora va un buen. ¡Vamos, me he volado! ¡De Rodri! ¡Qué bien, chaval! Rodri juega muy bien ahí. ¡Va, honey! ¡Va! ¡Qué bien! ¡Nos fueron juntos! ¡Gol! ¡Y marca con el dorsal número 7! ¡Antoine Griezmann! Todo es tonto, mano. Espera, la verdad es que esperaba un poquito más. Te voy a ganar, te lo juro. ¡Gol! ¡Qué golazo de mi hermano! ¡Toma de mal! Pero yo creía que Rodri era mejor que yo, pero... ¡Gol! ¡Diego Costa! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ya te dejo! ¡Gol, gol, gol! Te lo mereces, hermano. ¡Gol, gol, gol, gol! Un beso.